Aunque conforman una de las etnias más reconocibles en el país, con una cultura que se ha difundido ampliamente, al mismo tiempo los huicholes guardan una gran cantidad de misterios, pues son sumamente celosos en la conservación de sus tierras y sus tradiciones. También se les identifica como birraritari o birrarica en singular. Su territorio tradicional atraviesa cuatro estados, Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. En la cosmovisión del pueblo huichol, el maíz y el venado representan el sustento vital, mientras que el peyote es el medio más importante para trascender el mundo profano y establecer comunicación con los dioses. Los birraritari han practicado el peregrinaje tradicional a sus lugares sagrados desde hace 2.500 años, con la única finalidad de agradecer mediante ofrendas a la tierra por todo lo que les ha dado y pedir que la vida en el planeta pueda continuar. La cosmovisión de los huicholes ha quedado plasmada en diversas expresiones artísticas, objetos de uso ritual que se han ido convirtiendo en artesanías como el nierica, hermosos cuadros de estambre que se elaboran sobre tablas de madera, así como el uso de la quira en distintos objetos, formando fascinantes figuras donde los motivos más comunes son las plantas y animales sagrados, junto a escenas mitológicas sobre la creación del mundo y la eterna búsqueda del equilibrio entre los hombres y los dioses. Conocer la complejidad del México moderno exige reconocer a sus pueblos indígenas como una pieza fundamental en el deslumbrante mosaico nacional de culturas y tradiciones.